En la sabana salvaje, un jabalí intenta huir mientras un león caza. ¿Pero qué pasará después? ¿Podrá el jabalí escapar de las afiladas garras del león? ¿Cómo afrontarán sus instintos de supervivencia este aterrador desafío? Unas a nosotros mientras miramos el video completo y buscamos las respuestas. No quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es... El jabalí intenta escapar cuando caza un león y lo que sucede después. ¡Vamos! En las zonas salvajes de África, existen numerosas especies de animales que prosperan en su hábitat natural. Entre ellos, el máximo depredador que reina en bastos territorios es el león. Entre las diversas especies de presas, el león suele buscar al jabalí. El clima africano es duro, con un sol abrasador y las condiciones de vida han provocado una disminución gradual de la población de diferentes especies animales. Los leones han soportado días de hambre y ahora lanzan una emboscada al jabalí. Al parecer, esta presa parece ser relativamente fácil de derribar para el león. Una comida espléndida asociar rápidamente su hambre. El jabalí se refugia en madrigueras subterráneas. Una de sus madrigueras tiene múltiples entradas, lo que les ayuda a escapar más fácilmente. Sin embargo, esto resulta menos útil cuando el león saca al jabalí de su guarida. Una presa vulnerable se enfrenta a tres formidables máquinas de caza y el resultado no es difícil de predecir. Cuando la mirada hambrienta del depredador se fija en su presa, es hora de que actúe. El jabalí demuestra ser más inteligente de lo que anticipa el león. Cuando el depredador hace su movimiento, el jabalí comienza a huir también. Si bien la velocidad de carrera del jabalí no es tan rápida como la del león, todavía tiene posibilidades de escapar. ¿Cuál podría ser la razón detrás de esto? Comenta y cuéntanos su opinión. También sabes que el clima en África es abrasador. La leona tiene que mantenerse a sí misma y a sus cachorros. El jabalí se convierte en el objetivo, pero esta presa no es fácil. La leona tiene que luchar con la presa mientras que los ojos de los cachorros del león siguen las acciones de su madre, esperando que esté presa y aprendiendo de su madre a cazar. Sin embargo, este intento de caza acabó en fracaso. La leona suele ser la que caza con más frecuencia que el león macho. La supervivencia de toda la manada depende en gran medida de la leona, ya que ella proporciona la mayor parte de la comida. Sin embargo, este intento de caza del jabalí fracasó debido a la participación del león macho. El jabalí logró escapar con éxito de estos peligrosos depredadores. Sin embargo, el peligro que representa el león no se puede evitar fácilmente. Aunque el jabalí logró escapar, una de sus patas resultó herida. La supervivencia en la naturaleza se vuelve aún más desafiante para él. A medida que el león se familiariza con la caza de jabalíes, estos comienzan a acercarse a la mordedura de su presa. El león espera en la entrada de la madriguera, listo para saltar en cuanto la presa salga corriendo. Ese es el momento en que capturan a sus presas. Los jabalíes y otros animales de presa suelen utilizar los caminos, ya que es un camino despejado para ellos, por lo que pueden detectar fácilmente a los depredadores en la zona. Pero esta vez, bajó la guarida y fue atrapado por el león. Una manada de leones no tiene problemas para cazar jabalíes en su territorio. Esta presa ayuda a alimentar a los cachorros de león, sustentando el desarrollo de la manada de león. La supervivencia de la naturaleza es bastante sencilla para esta especie. Se alimentan de hierba, pero también sirven de alimento a otras especies. El suministro de alimentos a través de la cadena alimentaria les ayuda a sobrevivir y prosperar en la naturaleza. Las tierras salvajes de África. Donde el duro sol marca la interminable batalla de los reyes gobernantes del reino animal, los leones. Luchando por el dominio, ¿qué león saldrá victorioso? Luchando por el dominio, ¿qué sucede cuando un nuevo rey asciende al trono? Únase a nosotros para ver el video completo y buscar las respuestas. El mundo salvaje es hogar de una gran variedad de especies animales. Pero los leones destacan como los más destacados por su liderazgo, fuerza e inteligencia. Viviendo en poderosas manadas, los leones machos al mando protegen el territorio y la seguridad de todo el grupo. Las leonas son hábiles cazadoras y proporcionan sustento a la manada. Sin embargo, los conflictos y la competencia son inherentes entre los leones. Lo que lleva a batallas implacables en las que luchan por establecer el dominio. Este desierto está gobernado por leones, los seres más poderosos. Entre ellos, se producen constantemente peleas principalmente por disputas territoriales. Un león macho debe ser lo suficientemente fuerte como para defender su manada. Sin embargo, siempre están bajo el escrutinio de los demás. En esta alianza, estos dos leones han derrotado el poder reinante de esta tierra utilizando sus ataques más fuertes para dominar a sus oponentes. El sentido de propiedad es importante para los leones. No toleran que ningún intruso entre en su territorio. Desafortunadamente, esta desafortunada leona se aventuró por error en el territorio de los dos leones machos mientras perseguía a sus presas. Con sus afilados colmillos, los leones dan poderosos mordiscos, a menudo dirigidos al cuello de la presa. Sin embargo, durante las peleas, los leones machos poseen una espesa melena para proteger sus cuellos, lo que obliga a los adversarios a atacar desde otras posiciones. El león macho ocupa la posición de liderazgo dentro de la manada, pero los leones nómadas lo vigilan constantemente. Los leones nómadas son individuos que han sido expulsados de su manada y deben buscar otra manada para establecerse y crecer. De manera similar a esta batalla, los dos leones nómadas derrotaron al gobernante reinante para apoderarse de su orgullo. Una vez que se haya apoderado con éxito de la manada, el león macho patrullará el territorio que ahora gobierna. A pesar de la sangrienta batalla, el vencedor no está exento de sufrir heridas. Sin embargo, lo que gana a cambio es mucho mayor. El territorio, el orgullo y una fuente de alimento. Lo que hace todo león macho es eliminar los restos del león macho anterior. Los cachorros de la manada serán asesinados por el nuevo rey, ya que no quiere criar a la descendencia de otro león, lo que requerirá comida y esfuerzo. Solo aceptan que las leonas tengan su propia descendencia. Sin embargo, hay leonas que se niegan a abandonar a sus cachorros. Eligen dejar la manada y llevarse a sus cachorros de león a un lugar seguro. Cuando hay señales de peligro, estas leonas están preparadas para luchar contra la amenaza. El nuevo rey de la manada emprenderá tareas repetitivas, como antes, luchando para proteger su territorio, un aspecto vital de la vida de un león macho que no puede pasarse por alto. Las continuas batallas sirven para fortalecer la posición de poder y el león macho puede optar por formar alianzas o luchar solo. La ambición de expandir el territorio lleva al león macho a peleas implacables e intransigentes. El rey reinante conquista otras fuerzas y continúa expandiendo el orgullo. Cuando un rey cae, el nuevo hereda el papel, repitiéndose el ciclo de forma natural. Una autoridad poderosa se logra a través de batallas intransigentes y se negocia a través del curso de acción. Ningún rey existe para siempre. Pasa por todas las batallas para convertirse en la entidad gobernante más fuerte. Solo para ser derrotados por los mismos medios que alguna vez emplearon. Un león sucede a otro y el ciclo de lucha continúa siendo el más fuerte el vencedor. La tierra en la que vivimos está llena de cosas mágicas e interesantes. Si el mundo humano es complicado con muchas historias diferentes. El mundo donde los animales salvajes son iguales. Las feroces batallas para hacer valer tu posición y territorio entre los leones seguramente te dejarán asombrado y exclamarás. ¡Qué interesante! Parece que una leona entró accidentalmente en la zona equivocada de estos dos leones, por lo que recibió una pequeña advertencia. Afortunadamente, no hubo daños en ninguno de los lados, pero estos leones machos realmente lo dicen. Incluso ese león, después de asustar, está tan satisfecho que camina con confianza y arrogancia. En cuanto lo vemos, podemos entender el principio y el final de la historia. Cada territorio solo puede tener un león macho y su manada. Aquí hay dos rebaños diferentes, por lo que el conflicto es comprensible. A pesar de haber sido detenidos por la leona, los dos niños se apresuraron el uno hacia el otro para luchar con entusiasmo, incluso con la intención de abalanzarse sobre la leona de su lado. ¡Una batalla entre machos! Competir por el dominio y el territorio nunca ha sido fácil. Cuando dos leones machos, que siempre están en la cima de la manada, compiten ferozmente, la leona solo puede mirar. Pelear y pelear es algo normal en esta tierra africana. Pronto estallará una batalla entre los leones machos y las leonas. Por lo general, el león macho protegerá a la hembra. Pero probablemente este sea el caso porque se trata de dos manadas diferentes. Afortunadamente, solo hubo una pequeña amenaza y las leonas tuvieron que retirarse, pero no aparecer en una zona que no les pertenece. Los animales salvajes siempre siguen sus instintos y el león es una especie con instintos muy fuertes. El mundo salvaje tiene su propia forma de desarrollarse y la única regla es uno. Los débiles y los fuertes comen y serán comidos. Cuando está rodeado por otros tres leones, este monje perdido solo puede aceptar la derrota y el sacrificio, convirtiéndose en una comida deliciosa. Llenos de pasos valientes y rugidos poderosos, dos leones se lanzaron el uno con el otro como guerreros. La guerra continúa y el derramamiento de sangre es inevitable. Parece que el león de la derecha debe haber golpeado al león de la izquierda con un puñetazo de derecha. La pelea se detuvo. Y él estaba sangrando inmediatamente después de eso. Potentes bofetadas y mordiscos de leones machos. Atacando con las cuatro extremidades los puntos débiles del oponente, ganan fácilmente y mejoran su propio poder. Una rivalidad igualada. La batalla fue feroz, llena de polvo y tierra y no estaba claro quién ganó. La pelea solo terminó cuando ambos leones resultaron gravemente heridos y se derramó sangre. Ambos decidieron detener la pelea, ni ganador ni perdedor. Pero también podemos imaginar lo feroz que puede ser el mundo natural salvaje. Inmediatamente después de descubrir que alguien estaba invadiendo su territorio, rápidamente apareció un león y atacó. Pero parece que fue solo una advertencia y se fue inmediatamente después. Pero fue solo el comienzo cuando poco después vino otro león y realmente le dio una lección a la leona. Una intensa batalla entre dos leones de la misma manada y otro león. Atacaron ferozmente, pero el león restante no fue inferior. Lucharon ferozmente y de repente... La batalla se detuvo y no hubo victoria ni derrota. Quizás los otros dos leones también entendieron que podrían resultar gravemente heridos o probablemente morirían si continuaban. Se detuvieron justo a tiempo antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. Los dos leones se apresuraron a avisarles en cuanto detectaron que alguien entraba en su territorio. Afortunadamente, fue solo un pequeño encuentro y el león callejero se rindió rápidamente. ¡Una decisión acertada! Parece que el león ha acostado este herido y no puede resistir los ataques de los otros dos leones. Se pueden ver heridas en su torso y derramamiento de sangre en su espalda. Afortunadamente, aquí no hay muerte. Se puede observar que los dos leones no tienen intención de comerse a su presa, la hiena. Simplemente expulsaron a este animal de su área sin comer carne como de costumbre. Ante el ataque de dos leones machos, la leona parece débil, pero la verdad no es así. Cada vez que es atacada... ...la leona responde inmediatamente dejando a los otros dos leones incapaces de hacer nada. Se puede ver que la leona está herida, pero aún puede protegerse del peligro que se avecina. La fuerza, el orgullo y el dominio hacen de león el depredador más poderoso de la sabana africana. Sin embargo, como puedes ver, nada dura para siempre y el poder del león no es una excepción. Los leones también experimentan cacerías fallidas. Momentos en los que su presa cambia la situación y lanza contraataques inesperados. Únase a nosotros para ver el video completo y descubrir estos asombrosos eventos en la naturaleza. No quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es... En la mayoría de las cacerías de leones capturan fácilmente a sus presas. Sin embargo, en ese mismo momento, los leones suelen verse molestados por sus eternos adversarios, las hienas. Quizás cualquiera que ame la vida silvestre sepa que las hienas tienen la mala costumbre de hurgar en la basura y competir por la comida, especialmente con los leones. El acoso de las hienas se enfurece al león, lo que lleva a una batalla. Sin embargo, cuando se enfrentan a todo un clan de hienas, el león se convierte en el cazado. Con una importante desventaja numérica, ¿quién crees que ganaría el enfrentamiento? Seguramente serían las hienas, ¿no? ¿Pero y si el grupo rodeado no es el león? Quizás la respuesta sería otra. En un caso, un círculo de hienas atacó a un león, pero este mató sin esfuerzo a una hiena de la manada. Solo después de que el resto del clan se dio cuenta de esto, se retiraron, poniendo fin a la batalla. Sin embargo, las hienas nunca conocen el miedo. Provocan descaradamente a los leones para que roben comida de estos super depredadores. Las hienas perturban hasta el punto de que el león se ve obligado a luchar pero fracasa debido a los ataques frenéticos de las hienas. Al final, tiene que ceder su parte de comida a las hienas. Ya sabes, los hipopótamos son animales grandes que dominan en pantanos o ríos. Se enojan fácilmente, especialmente cuando se invade su territorio. El sol abrazador supone una amenaza para la mayoría de las especies animales, incluidos los leones, que necesitan buscar fuentes de agua. Sin embargo, la delicada frontera entre el agua y la tierra es lo que desencadena la ira del hipopótamo y lo impulsa a atacar al león. El territorio es un reino prohibido para todas las especies animales y lo mismo ocurre con los hipopótamos. Los leones, incluso en el agua, pueden convertirse en presa de los hipopótamos. Deben nadar rápidamente para evadir los peligrosos ataques del hipopótamo. Hay que mencionar otro personaje igualmente peligroso junto a las hienas, y es el búfalo. Aunque son una de las presas favoritas de los leones, eso no significa que siempre se capturen búfalos cada vez que los leones atacan. Por el contrario, hay casos en los que los búfalos toman represalias mientras los leones duermen, causándoles heridas graves. Aprovechar una buena oportunidad, pero eso no significa que los búfalos estén completamente indefensos ante los leones. Es un error que un león se enfrente a una manada entera de búfalos. Como una pelota de juguete, los búfalos lanzan al león hasta su muerte. Las cacerías de leones dirigidas a presas grandes se llevan a cabo con gran profesionalidad. Se coordinan entre sí para rodear a la presa. Sin embargo, cuando se trata de búfalos, es un error. Los búfalos son más grandes, feroces y combativos. La confrontación es densa, el león enfrenta la resistencia del búfalo, lo que hace que sea un desafío derribar al búfalo. A pesar de tener una apariencia similar a la de los búfalos, a los leones les resulta más fácil derribar a los ñus como presa. Sin embargo, en esta cacería en particular, el león ha elegido el objetivo equivocado. Al principio, uno podría pensar que es una cacería típica, con el león esperando a que la presa se debilite. Pero el ñu cambia la situación usando sus afilados cuernos para transformar al león en el enemigo. Al final, el león sufre una lamentable derrota. No es raro que los leones experimenten fracasos en la caza, pero sí bastante frecuentes, ya que la presa que eligen no es fácil de abatir. Una jirafa grande, por ejemplo, es un objetivo ambicioso para una manada de leones. Sin embargo, la poderosa patada de la jirafa despierta al león y se da cuenta de que la ambición debe estar basada en la realidad y que su experiencia de caza por sí sola no es suficiente. Necesita tener un plan perfecto en marcha. En el caso de las cebras, los leones no necesitan cazar en manadas, ya que son la presa más fácil de capturar. Sin embargo, el poder del instinto maternal siempre prevalece, ya que la madre perfecta protege su descendencia de este peligroso depredador. ¿Crees que sin duda se comerían a la cebra? Pensé lo mismo hasta que la cebra logró escapar del león. Fue realmente sorprendente, ¿no? Tres famosos depredadores de África dejaron escapar a sus presas, lo cual es bastante lamentable. Un cachorro de león resulta herido. Una criatura indefensa y capaz de encontrar comida por sí sola. Entonces, ¿cómo responderá la naturaleza a esta pregunta? ¿Otros animales reconocerán su dolor y ofrecerán ayuda? ¿O el cachorro de león tendrá que afrontar las dificultades solo y encontrar una manera de sobrevivir milagrosamente? Miremos el video completo y busquemos las respuestas. Los leones son animales que todo el mundo reconoce como se menciona su nombre. Fuerte, orgulloso y feroz. Sin embargo, con los adorables cachorros de león, los leones tienen un lado amable y afectuoso. Sin embargo, en la naturaleza siempre hay muchas sorpresas y cuando los cachorros de león resultan heridos, se enfrentan a nuevas dificultades y desafíos. Se encontrarán con acontecimientos tanto afortunados como desafortunados. No quites la vista de la pantalla porque justo después de esto está. En las tierras de África, conviven innumerables especies animales en un entorno compartido. Juntos, forman un ecosistema diverso y misterioso. Los leones son animales sociales que viven en manadas liderados por un macho dominante y criados por leones. Cada imperio de leones está salvaguardado por muchos poderosos que defienden su territorio contra los intrusos. Las leonas son las principales máquinas de caza y obtienen alimento para sustentar a toda la manada. Los cachorros son criados y cuidados hasta que alcanza la madurez. Para construir un imperio poderoso, un león macho debe mantener su dominio territorial. Las disputas territoriales entre leones ocurren ocurren con frecuencia ya que el vencedor hereda la manada junto con el territorio y las hembras que lo componen. Cuando otros machos se hacen cargo de una manada, los primeros en ser eliminados suelen ser los cachorros. Estos cachorros pertenecen a un macho diferente y el nuevo león macho no invierte recursos ni tiempo en criar crías que no sean las suyas. Elige eliminar a los cachorros. Para las leonas, su misión es proteger la seguridad de sus cachorros. Cuando un león macho quiere matar a su descendencia, la leona lo considera un acto cruel. Ella lucha para garantizar que los inocentes cachorros de león permanezcan a salvo. Convertirse en madre soltera protegiendo a cachorros de león es un gran desafío. Además de protegerse de los leones machos, también debe tener cuidado con los peligros que representan otros depredadores. Ella defiende a las hienas para evitar que descubran a sus cachorros. Pero esa protección no es eterna. La caza de presas no garantiza la seguridad de los cachorros de león. Sufrió dos piernas rotas al ser golpeado accidentalmente por una roca. Incapaz de ocultar su dolor, arrastra su cuerpo dolorido luchando por seguir el ritmo de la manada formada por cachorros y leonas. su madre intenta brindarle los cuidados más atentos. Sin embargo, el movimiento constante de la manada la obliga a hacer un tremendo esfuerzo para mantenerse al día ya que toda la manada no puede esperar a nadie. Para los cachorros de león sufrir lesiones es el mayor desafío lo que dificulta su desarrollo y maduración no óptimos. Sin embargo, para que los cachorros de león estén sanos se les enseña desde compartir comida hasta técnicas de caza y se les entrena para convertirse en máquinas de caza de primer nivel. La primera presa que encuentran les sirve como trampolín para sus habilidades de supervivencia. sin embargo, los instintos maternales y de crianza de la leona no pueden pasar por alto a sus propios cachorros. Regresar a la manada y recibir el cuidado de su madre es una experiencia alegre para cada cachorro. Hola, bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!